Hola a todos, seguimos en un nuevo capítulo de The Last of Us Y ya, ahora sí, el capítulo anterior se extendió demasiado Pero ya lo continuamos acá Espacio Un chasqueador Carajo, ya había petado triángulo Para que tenga la vida Me vendría bien una mano Bueno, sí, nos curamos Quiero ver, quiero ver si hay algo Bien Esto Quiero ver si hay algo ¡Ay, mierda! Parece que hay un camino por este pasillo. Muy bien, no entiendo por qué los zombies tienen balas, pero qué mejor. ¡Ayúdame a mí de esto! ¡Vamos! ¡Oh, ya me acordé de este lugar! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Hay más en camino! ¡Bloquea las puertas! ¿Qué mierda es eso? ¡Carajo! ¡Aléjate de eso! ¡Adiós! 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 ¡El actor! ¡Yerda! ¡Oh! Listo. Lo que tú digas, hermano. A ver. No tengo balas, Luide. No tengo balas. Ahí está. Ahí. Yo puedo, yo puedo. Eso. Let's go, dice. Porque están muy bien. Solo queda esto. Solo queda el último. Acábalo de una vez. Esto. A ver. Ya. No. 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 Estoy detrás de ti. Carajo. No. 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 diablo con él. Miren lo que encontré. Tiene energía. Es mi batería. Ese maldito imbécil. Sal de ahí. Sal de ahí. Bueno, Dios. La batería está agotada, pero las celdas están activas. ¿Significa? Que lo empujamos, lo ponemos en marcha y el alternador recargará la batería. ¿Eso supones? Mira, querías un plan B. Esta es la mejor alternativa. ¿Qué piensas? En que tú conduces y nosotros empujamos. Muy bien, vamos a investigar la casa. ¿Entonces que ibas a robarme mis cosas y escaparte? ¿Es así, Frank? Está agarrando solo. Tal vez te convenga revisar la casa. Seguro hay más provisiones. Es buena idea. Ahí está. Si no me equivoco, acá vamos a descubrir qué es lo que... alcohol. Listo. Aquí está la nota, creo. Nota de Frank. Para entender la historia de Bill. Bueno, Bill. Ah, dudo que encuentres esta nota, pues tenía demasiado miedo de venir hasta esta parte de la ciudad. Pero si por alguna razón la encuentras, quiero que sepas que siempre odié tus agallas. Me cansé de esta porquería de la ciudad y de la ciudad de retirarse. Ah, debería de salir la vida. No pudimos comprar a ti esa estúpida batería en la que siempre te quejaba. Yo lo tengo. Supongo que tienes razón. Intentar salir de la ciudad me matará. De todos modos, mejor que pasar otro día contigo. Buena suerte, Frank. Su amante. ¿En el segundo piso? No. Uy, gente, entonces lo dejamos acá de dos maneras. Esto ha sido de Todas o Fast, parte 10 si no me equivoco, ¿ok? Al lado. Sí, al lado. Perdón, parte 11. Chao.